Buenas noches, voy a presentar algo muy chiquito, si son muy largos, así que, bueno, agua a todos. ¡Gracias por ver el video! 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 Muchas gracias. Un aplauso por los chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El premio era un tambor nuevo y nosotros consideramos el dar de efectivo el premio. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y espero que les haya gustado la cuerda igual a la que ha hecho. Gracias. 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 Gracias.